Siempre han trabajado muy en contacto con el mundo de los investigadores. Y luego las herramientas sociales, el Krauss-Artsy, el Geo-Organismo de Matas Antiguos, por todo esto la Red Sanatica Vivo de Investigación Socialista Latina, y yo creo que os dejo aquí. Luego, presupuestos, pues realmente cada uno de los ítems tiene un presupuesto de unos 10 millones de euros, de los de Horizonte y Servince, ¿vale?